Como mientras la giro al siguiente, y eso pasa frecuentemente Y eso que vinimos a agitar, si crecimos haciendo rap No creemos en la puta autoridad Fan para la yuta, la lanta para mi puta Que llenan el track de mierda fruta y juntan solidar Dedicando versos a la musa, esa lojita que me quita Fanta un miedo se me cruza, ni se me alivia Algo tan simple como eso, la music me guía Con mi jauría de esas huesos Ven a acercarte y te mostramos la otra parte Hip hop desde la tierra, de chamamé los mates Ven a acercarte y te mostramos la otra parte Hip hop desde la tierra, de chamamé los mates Nunca aflojamos formas que esto se complique Aplicamos el buen sustrato, vamos regando las raíces Dejaré mis rastros sobre esta superficie Mientras tanto mueva el graño que nunca más te la quite Y sumergirte en el lenguaje sin cesura Tenta por todas partes, revise la columna Formante de un carácter que respalde tu postura No creas eso que todos repiten, especula Voy a ver crecer el muerto, mejorar cada fragmento Tengo mucho que aprenderte para crear los conocimientos Hay que elijarte y diferenciarte del resto Como un impulso, esto me nace por defecto ¡Cuidado! Yo escondo cualquier tipo de evidencia Los ganas están listos para actuar con negligencia Eso está detrado de caros sus enseñanzas Y ahora fluyo conectado al ciclo de las consecuencias Ven a acercarte y te mostramos la otra parte Hip hop desde la tierra, de chamamé los mates Ven a acercarte y te mostramos la otra parte Hip hop desde la tierra, de chamamé los mates El ¡Suscríbete al canal!